Estamos en la terminal bimodal en directo a Edmundo Gutiérrez, Santa Cruz, inicia operaciones, ¿a qué departamentos? Cuéntanos por favor. Nicole, buenos días y a todo el país, son cinco destinos que se han habilitado desde ayer prácticamente cuando el viceministro de transporte se hizo presente aquí en la terminal bimodal para dar inicio nuevamente a las funciones de esta terminal de buses. Entonces Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz y Sucre son los destinos a los que las personas podrán viajar a partir de hoy, obviamente contando con todas las medidas de bioseguridad necesarias para el viaje y los buses solo podrán salir al 60% de su capacidad por lo menos esta semana. Se espera que ya para la segunda semana de septiembre se analice si los buses van a poder viajar con el 80% de capacidad de pasajeros. Vemos todavía que hay algunas empresas que están cerradas, algunas todavía están adecuando tanto sus oficinas como también sus buses para poder viajar, pero vemos que poco a poco va aumentando la cantidad de pasajeros que están llegando, arribando aquí a la terminal para poder viajar. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Buenos días, señor, viajando ya a otros departamentos. ¿A dónde se dirige usted? Acabo de llegar acá. Acaba de llegar. ¿De dónde acaba de llegar usted? De Sucre. Bueno, ya hay más tranquilidad sabiendo que va a poder salir, ¿no?, también de Santa Cruz. Sí, estamos más conformes con eso. Perfecto, muchísimas gracias. Como les decía, ¿no?, un poco más tranquilos ya los pasajeros que llegan incluso porque saben que de alguna forma u otra van a poder ya salir, tienen más opciones para poder volver a sus departamentos. Señor, buenos días. ¿A dónde viajó usted? A Guarayo. A Guarayo. Bueno, va con bastante carga, ahí lo vemos. Esta es la situación entonces, Nicole, desde aquí, desde la terminal. Hay que recomendar a la población que use todas las medidas de bioseguridad. Edmundo, gracias por la información. Buenos días.